Los misteriosos mensajes de Lara Álvarez. Esta es la respuesta de la presentadora asturiana después de que haya sido fotografiada junto al modelo Jaime Astraín. Siempre se ha mantenido muy discreta en lo que a su vida personal se refiere y esta ocasión no iba a ser menos. Lara Álvarez ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas y es que hace unos días saltaron los rumores que aseguraban que la asturiana ha recuperado la ilusión en el amor. La popular presentadora fue fotografiada en actitud cariñosa con el modelo Jaime Astraín, con el que parece tener muy buena relación y podría ser el culpable de que Lara esté de nuevo enamorada. Hasta el momento, no se ha pronunciado para confirmar o desmentir dichas informaciones, aunque, como usuaria habitual de las redes sociales, la presentadora de supervivientes ha estado compartiendo mensajes de lo más misteriosos en su perfil. Quien calla, no siempre otorga, ha escrito junto a una imagen en la que puede leerse la frase, en muchos momentos de la vida el silencio es la respuesta más sabia. Está queriendo mandar un mensaje a todos los que hablan del que podría ser su nuevo romance. Además, Lara ha publicado una foto con el verdadero hombre que siempre ha ocupado y ocupará su corazón, su hermano Bosco. En más de una ocasión han demostrado lo unidos que están, y es que no hay duda de que forman una piña. De hecho, la asturiana siempre ha dicho que es su ojito derecho y que siente debilidad por él. Cuando llegue uno bueno que esté a la altura. Mientras tanto, me tiene a mí siempre, dijo Bosco recientemente cuando le preguntaron que cuando se iba a echar novio su hermana. Un tema sobre el que la propia Lara habló hace unos días durante un evento de la cadena de televisión 4, asegurando que estaba repleta de amor, de momento no ha llegado el definitivo, así que tampoco sé qué tiene que hacer para conquistarme. Si llega en algún momento, os lo contaré, lo que pasa es que ahora mismo tengo una vida tan completa y estoy tan feliz, la persona que llegue tiene que sumar. Si llega a sumar que se quede, si no, será Jaime el hombre que cumpla con esa premisa. ¡Gracias!